Sin lugar a dudas uno de los mejores cameos en la serie Los Simpsons es el de Michael Jackson y existe una historia sobre su aparición en la serie, quédate porque el día de hoy les contaré la historia tras el capítulo de Michael Jackson en Los Simpsons, vamos con el video. El capítulo es el primer episodio de la tercera temporada y lleva por nombre Stark Riding Death, el cual en español se le llamó Papá está loco, este episodio se basa en la cinta la cual se le conoce en México como Atrapado sin Salida, interpretada por Jack Nicholson y fue ofrecido a Michael para que su personaje estuviera en el mismo, este fue del agrado de él y aceptó participar en el show, lamentablemente los managers de él en ese momento no estaban de acuerdo con su participación, es decir Sony, por lo que impidieron que le pusiera su voz en la serie, con todo y eso el mismo Michael habría compuesto la canción Happy Bird de Lisa para el episodio, pero al tener el imitante con la compañía buscó alguien que tuviera la voz muy parecida a él y lo supliera en el capítulo, el elegido fue Cliff Lennon, quien tenía un timbre de voz muy parecido al del cantante y fue él el que le dio la voz al personaje de Leon Kompowski, además de también cantar los fragmentos de las canciones Bill Jim y Ben. Otros lados mencionan que realmente fue Michael Jackson el que grabó la voz para el episodio, pero no fue realmente así, de hecho la versión completa de Happy Bird de Lisa se nombra también a Lennon Kompowski como co-cantante de la misma, dado a que él canta la mayor parte de la canción, chequen el video que les voy a dejar en la descripción, ya que aquí nos podremos percatar como es que Michael canta hasta el minuto 1.15, después de eso ya es Kompowski. Esta fue la historia tras el capítulo de Michael Jackson en Los Simpsons, esperamos que te han llamado la atención y que te haya agradado, me interesa lo que piensas, comenta que te pareció el video y si conoces algún dato interesante sobre el cameo de Michael Jackson en Los Simpsons, no olvides comentarlo.